No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos DboxRadio.com Estamos de vuelta ya y tenemos nuestros tremendos invitados Santiago Cardona y Sandro Villamil que nos están acompañando desde Colombia, desde Manizales, para hablar de transferencia de tecnología y dejamos una pregunta a medias pero creo que muy atingente y bien respondida sobre los apoyos y sobre el ecosistema y me gustaría complementarla, a ver a quién de ustedes le gustaría contestarla cómo han visto que de la mano con la aparición, evolución, incentivo de la transferencia tecnológica desde las universidades, la formación de toda esta capacidad ¿qué ha pasado con el nacimiento de las empresas de base científica tecnológica? No sé si para efectos de nomenclatura, muchos hablan de los spin-off universitarios proyectos impulsados por la academia que después toman, de alguna forma toman la batuta algún investigador y que sigue ya como un apéndice con o sin participación de las universidades pero son empresas que nacen de la universidad. ¿Cuál es la experiencia que tienen? ¿Cómo lo regulan las políticas? ¿Cuáles son sus prácticas en esto? No sé a quién les hago la pregunta pero les ofrezco la pregunta A ambos, que ambos la respondan Vale, a mí me gustaría comenzar, perdón Sandro, me adelanto Complementando un poquito lo que mencionaba Sandro, a pesar de que existen todos estos beneficios muchas empresas los desconocen o no saben cómo hacer uso efectivo de ellos De hecho, cada anualidad del Ministerio de Hacienda se queda con una cantidad de recursos que las empresas no utilizaron por estos beneficios Entonces, esa también ha sido una tarea que, digamos, desde la universidad, desde la OTRI hemos estado haciendo para que las empresas conozcan esos beneficios y se motiven a invertir en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico Eso por un lado Lo segundo, frente a la creación de spin-offs En 2017, Colombia saca una reglamentación donde ya permite a las universidades públicas la creación de este tipo de empresas porque antes siempre estaba el dilema si un docente que era de planta en la universidad y luego recibía recursos por una empresa entonces era una doble remuneración y esto para los servidores públicos sabemos que es un enredo total pero en 2017, el Gobierno Nacional dice en el momento estas empresas son especiales y son muy importantes para el crecimiento y desarrollo de nosotros y los investigadores que son ese corazón de donde nacen esas empresas pues tendrían derecho a participar inclusive como socios de estas empresas y se crea la ley no sé, Sandro, no recuerdo cómo es el número pero ya empieza a permitirle a las universidades hacer este tipo de iniciativas y le dice universidades ya está el marco ustedes mismas, regúlense Nosotros desde la Universidad de Caldas empezamos a trabajar fuertemente y el año pasado aprobamos nuestro nuevo reglamento de propiedad intelectual donde incluimos lo relacionado a la creación de spin-off y otros temas de transferencia de tecnología precisamente incentivando para que los profesores e investigadores puedan tener reconocimientos económicos por su participación en empresas en este momento como universidad estamos trabajando en cinco spin-offs que legalmente todavía no están constituidos pero estamos en ese camino y esperamos que este año ya por lo menos dos de ellos queden formalizados como empresa pero esos son recorridos de muchos años de trabajo con los docentes de buscar convocatorias recursos para ir subiendo ese nivel de madurez de las tecnologías buscar posibles aliados que quieran invertir y también hace un par de años el ministerio empezó a sacar un programa para el fortalecimiento de este tipo de iniciativas donde toman un año y meten a estos investigadores junto con el equipo que apoyamos los temas de transferencia y es muy intensivo un programa tanto de formación como de estructuración de los modelos de negocio e inclusive de inversión en las tecnologías ahí es donde estamos participando con cinco iniciativas nosotros y pues creemos que ya este año vamos a poder constituir siquiera dos empresas de base tecnológica que van a ser un motor diferente para la economía porque Caldas pues es personalmente un un departamento cafetero enfocado hacia hacia temas del agro aquí en Manizales no tenemos tanta industria como si lo puede tener Medellín o lo puede tener Bogotá pero tenemos muchos productores que exportan pues están exportando productos sin mucho valor agregado y a través de esas empresas es que queremos generar valor en los resultados finales y que haya incrementos pues en su en su rentabilidad entonces yo creo que es algo muy importante para dinamizar la economía de la región perfecto y Sando tú también querías sí complemento eso digamos que ya como mencioné nosotros somos como dirían en las películas de Men in Black lo mejor de lo mejor cierto otro enlace es lo mejor de lo mejor nacemos de la unión de la Universidad Nacional de Manizales y Caldas nosotros al interior de la oficina estamos trabajando con ocho iniciativas de eso las que tenemos por la Universidad de Caldas y las que tenemos por la Universidad Nacional entonces allí se ve ese resultado y una cosa interesante es que junto con el proceso de la ley los investigadores empiezan a tomar un tinte de emprendedores muy importante empiezan y ya hemos visto aquí ya estando yo presente en Manizales uno habla con los profesores y me llama mucho la atención cuando un profesor dice no es que esta tecnología puede ser una unidad de negocio y esta otra otra unidad de negocio y uno dice eso no son términos de un investigador son términos de un empresario Sandro inclusive el profe Milton que se presenta como el CEO me la ganó iba para allá ya tenemos una de nuestras spin-off Clayomics nuestro profesor ya no es investigador líder sino es CEO de Clayomics y con él me ha tocado como dice Fernando eso en una dice no venimos de la otra y dice y voy a hablarles del Freiber que es una tecnología pero también tengo otra y cambio uno de sombrero como espere espere profe no me no me cambie el discurso tan rápido pues porque pero encantados nosotros estamos muy felices de que esto que se está gestionando esto que se está dando ya lo empiecen a apropiar y no solo en la generación de los investigadores líderes sino empieza uno a ver en el semillero de investigadores interés por aprender no solo de vigilancia tecnológica sino de estudios de mercado o sea ya uno dice claro como investigador la vigilancia tecnológica para mirar y no repetir no crear el agua tibia ni volver a hacer la rueda pero cuando dicen no es que el estudio de mercado es importante también porque hemos visto que esto no puede entregarse a cualquiera sino a un grupo específico perfecto vamos por el camino que es porque pues uno una orientación a innovadoras a innovación perdón realmente disruptivas radicales de buen trabajo pero que lleguen no es en aras de ponerla en el papelito sino es en aras de llevarla al mercado entonces eso para nosotros nos ha traído una gran satisfacción y nos dedicamos a impulsar eso a invitarlos de mira vamos a hacer un lanzamiento creen sus stand creen su esto vamos a llevar esto mira esta es una guía de cómo participar en una en una rueda de negocios como esta es una guía de cómo participar hagamos unas charlas de entrenamiento y uno dice no eso van a venir dos o tres nomás veinte personas ahí uno dice pero que pasó como se veía hace ocho años y demás entonces manizales está reaccionando muy muy agradablemente en este mundo de absorber tecnología y de parte de los profesores de querer entregar muchas cosas que al rato nos toca decir espere profe espere que esto todavía no está protegido un momentico entonces déjenos hacer el trabajo entonces muy encantados con esa parte oye Sandro y cuéntanos un poco cuáles fueron los grandes desafíos yo represento a una organización donde hay distintas universidades y te aseguro que no es fácil poner a disposición de una propuesta común los intereses de distintas organizaciones cuáles son cuáles han sido los grandes desafíos que han tenido que ustedes enfrentar como enlace para poner a estas dos grandes universidades que es la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional de Manizales en línea de una misma agenda pues Fernando gratamente puedo decir que los desafíos ellos mismos los los mataron ¿sí? cuando yo llegué acá y nos dijeron es que es para crear una OTRI entonces empiezo a reunirme con uno con otro y les digo voy a corregirles no vamos a crear una OTRI vamos a organizar porque ustedes ya vienen con una dinámica de transferencia pero lo estaban haciendo de manera aislada y digámoslo así en algún momento de manera empírica y con toda la mejor intención entonces mira que no fue un gran desafío sino decirles venga ayudemos a organizar la casa permítanos canalizar para que esas dos grandes fortalezas ese posicionamiento que tienen como universidad ¿sí? nos permita también trascender para no decir que todo fue positivo que no este Sandro como es el carretazo que todo es positivo y nunca falla nada aquí debemos identificar que cuando empiezan a haber investigaciones entre las dos universidades y cuando ya les dice uno vamos a entrar a la distribución y participación ¿sí? empiezan a aparecer pues como seres humanos nos aparecen en los egos y además no es que yo hice esto yo hice esto y demás unos son más desprendidos que otros entonces esos grandes retos es decirles venga ¿por qué no pensamos en macro y no en individual? ¿sí? otra es decirles déjenos conocer qué buscaban ustedes con la tecnología con la investigación que se volvió tecnología ¿qué buscaban? porque cuando un investigador arranca dice yo la quiero para esto y había pensado en sectores ideales es cuando yo les digo profesor usted cuando empezó a trabajar con eso ¿a quién quería entregárselo? ¿a quién era su cliente ideal? ¿sí? pues porque uno dice usted no arrancó para porque sí como dicen los mexicanos no fue que agarró monte y se fue sino ¿para quién eso? entonces eso esos grandes como desafío es decirle profe permítanos poderle ayudar a canalizar y no identifique que ese cliente ideal que usted visualizó por el hecho de que no lo haya aceptado su tecnología no tiene potencial para explicarme mejor y es no crea que es el único al que usted le puede apoyar es más yo les decía miremos los escenarios de competencia ideal mi cliente ideal es X pero X no me hizo caso pues adivina el que compite con él para mí puede ser mi mayor potencial y si yo le voy a ayudar al otro pues mejore y abramos esa mente a que no solo es con él y con él y con él sino que hay mucho más empresas que pueden resultar beneficiadas digamos esto para contar ahí tanto algo positivo como algo negativo pero real que se nos da y que trabajamos con ello en aras de seguir abordando cabe anotar llevamos desde el 26 de agosto lanzamiento 24 de noviembre somos una oficina jovencita todavía como les digo yo todavía usamos pañal tapa cero pero con un pensamiento porque ya caminamos gateamos y cantamos entonces pero en momento de edad por días todavía llevamos nuestros cuatro meses allí larguitos otro otro componente esencial en el ecosistema para darle tiraje a las empresas sobre todo cuando ya están un poquitito más desarrolladas es el ecosistema son los actores del mundo del venture capital ¿cómo han visto ustedes que se han o no involucrado para las etapas tempranas los venture capital locales o bien regionales son agentes que están en el radar de ustedes con quienes hacen eventos o de quienes ven interés en estas etapas tempranas a través de la oficina de transferencia ahí quizás démosle la pregunta a Santiago para para iterar bueno Pablo en esa parte déjame decirte que estamos mucho más atrás que la otra y si la otra están pañales eso apenas está todavía en la barriga de la mamá especialmente acá en Caldas creo que los inversionistas para este tipo de tecnologías no los tenemos en este ecosistema apenas se está empezando a construir y a fomentar que se creen este tipo de capitales de riesgo muchas veces cuando nos reunimos con entidades interesadas o inversionistas pues no quieren asumir ese riesgo desde una etapa tan temprana sino que siempre te preguntan bueno el TRL mínimo 5 o 6 para poder hablar de inversiones pero ahí creo Pablo que Colombia sí está muy atrás en comparación de otros países que ya han ido incursionando en el tema totalmente de acuerdo con Santiago y no solo Caldas Eje Cafetero es en toda Colombia nuestros empresarios todavía estamos en esa década de cambio y no arrancan la investigación y temprana les gusta ya conocer el prototipo y demás y verlo y si funciona más que empezar a ver la tecnología buscan qué tiene ya prototipo entonces uno dice bueno era ideal porque esas pruebas de concepto pruebas de desarrollo me hubiera gustado hacerlas con ustedes en el caso de todas estas tecnologías push que pretendemos desde las universidades pero una cosa interesante que ha pasado también o sea con algunas pocas no es generalizado pero algunas pocas es que han empezado a hacer la demanda entonces dicen miren vamos cuáles son sus líneas de investigación cuáles son en qué son especialistas ustedes o sí y ya se empiezan a acercar han habido diferentes con otras otras que ya vienen con un poco más de trayectoria de esta primera cosecha por ejemplo que es lanzan de resuelve este reto y entonces es el reto de dos tres empresas grandes dicen mire tenemos este reto esta necesidad esta solución voten a todos quienes se inscriben cómo creen que puede serla uno en el proceso de lanzamiento de ideas otro ya que bueno quien lo empieza a trabajar quien saca soluciones eso también hay que abonarlo y aunque ese incipiente no es generalizado hay que verlo como un punto de que ya hay unas empresas que lo están haciendo y eso sirve como un punto de evangelización para otras que digan listo tengo que tener en mente procesos de innovación abierta porque todas mis empresas no tienen laboratorios no tienen los investigadores y es cuando uno les dice vean a las universidades vean a nuestras organizaciones la universidad de Calda la universidad nacional de manizales y es eso veanos como sus aliados para solucionar retos cierto y pues con eso mire que ya empezamos a cerrar esa brecha y es en el camino en el que nos encontramos tratando de cerrar esas brechas esta es una pregunta para ambos hay mucha sinergia y mucha similitud de hecho entre el ecosistema colombiano y el ecosistema chileno creo que tenemos procesos más o menos similares hemos seguido caminos más o menos similares y yo creo que para la región al menos es el camino adecuado o sea hay que conformar un ecosistema generar y fortalecer este ecosistema que tiene distintos pilares un pilar de emprendimiento el pilar del technology push el pilar también del rol de la universidad del venture capital pero cuáles son los desafíos para cada una de sus instituciones cuáles son los desafíos de corto y mediano plazo para enlace y cuáles son los desafíos para la universidad de Caldas en materia de innovación emprendimiento transferencia tecnológica y no arranca bueno nos podemos ir los dos es que con esa preguntaza ya empecé a hacer la lista aquí de los desafíos yo tenía le decía a Sandro la lista era de las canciones que para decirlo que es musical pero bueno no yo creo que que un desafío muy importante todavía es la generación de cultura creo que que cultura tanto hacia el sector externo con los empresarios de la región cultura en temas de propiedad intelectual que es importante proteger que es importante las patentes ¿cierto? como el para qué ¿cierto? y lo mismo con nuestros investigadores creo que son contados los investigadores pues que tienen patentes acá en la universidad o que trabajan con estos temas de transferencia porque la mayoría están en escribiendo sus artículos que que si bien son importantes en este mundo de la generación de nuevo conocimiento pero pues finalmente el mundo de las empresas pues no no se mueve tanto por este lado entonces ese es un desafío muy muy importante y lo segundo es como universidad como incentivamos para que se volquen hacia hacia este mundo porque para un investigador por lo menos de la parte económica pues es mucho más más rentable sentarse a escribir artículos y enfocarse en sus en sus temas de investigación neta entonces estamos en ese proceso de reestructurar nuestro sistema de I más D más I al interior de la de la universidad ese es un reto que que estamos abordando en conjunto con las dos vicerectorías las investigaciones y la de proyección porque no pueden estar también andando como ruedas como ruedas sueltas ese es un desafío y el otro grande que yo diría es el tema de los de los egos que no solamente al interior de la de la universidad sino con las otras instituciones recuerdo cuando comenzamos a hablar de este proyecto de la OTRI me quise sentar con todas las universidades de la de la ciudad para que fuera una OTRI de ciudad y pues ellos tenían sus propios proyectos y no se quisieron montar en este bus solamente como decimos acá la nacional me copió la idea y comenzamos a trabajar en conjunto y lo sacamos adelante entonces creo que en la medida que superemos esos egos y tengamos más confianza entre nosotros y también sin tanto protocolo sin tanta vuelta pues creo que pueden fluir más estos temas y una pregunta también como para ir ya quizás cerrando el espacio se nos pasó dolando el tiempo ¿cómo ven ustedes sus desafíos en cuanto a la expansión regional de sus tecnologías? Tienen ahí me imagino a través de Fernando una buena alianza como antena tecnológica pero ¿qué es lo que han visto? porque ciertamente nadie genera una empresa o sea las universidades no generan empresas de base científica tecnológica para satisfacer necesidades locales y quedarse ahí ¿cómo ven eso y cuáles son sus desafíos? ¿cómo les gustaría verse de aquí a cinco años? Hay una bonita pregunta quizás para desarrollar si nos encontramos con Santiago y Sandro en cinco años más ¿qué les gustaría estar contándonos a nosotros sobre cómo les fue y cómo se expandieron con sus tecnologías por la Dami y por el mundo? Pues Fernando y Pablo les cuento y respondiendo esa pregunta nuestros desafíos es precisamente hacerle creer y sentir y vivir al empresario nacional y al investigador que las transferencias son posibles y que es una muy buena ruta de desarrollo y crecimiento y en el desarrollo de empresas de base tecnológica mencionamos en este momento tenemos ocho ya construidas con planes de negocios organizados y eso y estamos en esa etapa demostrarles de que el mercado no es Manizales el mercado no es el eje cafetero el mercado es Colombia y el mundo porque hoy pues ya nos ya suena cliché pero ya tenemos que tener una óptica una visión mucho más grande como estamos nosotros en 2027 sentados acá con una buena cerveza un buen vino diciéndoles Colombia en el 2020 Manizales en el 2022 tenía como unas iniciativas hoy hoy de esas si no sólo hay ocho hay unas 30 empresas posicionadas a nivel latinoamericano cuatro vendiendo un excelente ya no un millón de dólares vendiendo por encima de los 10 millones de dólares anuales eso es lo que nosotros estamos gestionando y visualizando porque creemos que con ello también vamos a fomentar el desarrollo de estas organizaciones y a nivel de impacto pues nuestros muchachos estas nuevas generaciones que ven que vienen pues van a decir si se puede si porque van a estar los que no es que vino de afuera estamos muy acostumbrados es que y miremos cuando todos hemos dictado conferencias siempre cogemos la empresa y entonces la empresa X y tal y si pero a nivel local dime cuál fue el ejemplo si entonces cuando respondieron yo si me quiero ver y decir miren veneza yo ayudé cuando solo eran dos personas y un programita así de chiquitico hoy tiene sandro 300 de hecho yo hice la pregunta y voy a tener que interrumpir la pregunta porque me acaban de avisar por interno que se nos acabó el tiempo y tenemos que cederle el espacio a nuestros colegas que vienen después de nosotros en un minuto más entonces vamos a tener que dejar hasta acá la entrevista no obstante que vamos a invitarlos para un próximo programa y me gustaría darle las gracias a ambos por la gentileza de estar con nosotros de compartir con nosotros y bueno y darle el paso a Fernando para que nos dé el cierre porque además tú eres el gentil intermediario de nuestros invitados no agradecerles agradecerles a ambos por haber participado con nosotros por habernos contado su experiencia si se dan cuenta nunca tuvimos tercera pausa musical porque nos seguimos de largo hasta el final del programa así que muy bien porque la conversación estuvo muy grata así que Santiago Sandro encantado de haber podido contar con su experiencia acá en Legal Lab esperamos tenerlos pronto esperamos que cumplir con todas esas expectativas de enlace y de la Universidad de Caldas así que muchas gracias por participar recuerden a todos nos vamos ahora aún este fue nuestro último programa del mes de enero así que ya nos vamos a descansar nos vemos pronto en marzo gracias Sandro gracias Pablo gracias Santiago recuerden seguirnos como siempre en nuestras redes sociales Twitter LinkedIn Facebook nos vemos pronto y ya continúen con la programación de DboxRadio.com que estén muy bien saludos saludos para todos Fernando Paz